¿Qué es la reina de una reina de cristal? Las personas lo han visto con lonas, con deportivos, con camisetas para poder sacar un aporte para poder ayudar a las personas, vender sándwiches, salir a maratones y la verdad que eso enorgullece como mujer y enorgullece como persona porque de mi parte estoy dando a las mujeres un aporte de que nosotros también podemos ser parte de un crecimiento a nivel de lo social, a nivel de todo ámbito porque somos capaces de poder hacer muchísimas cosas. Como jóvenes siempre queremos vivir la vida a 100 por hora pero creo que el mensaje que yo les daría a los jóvenes es que aprovechemos cada minuto de nuestra vida haciendo las cosas como las debemos hacer de corazón, que no nos apresuremos a vivir cosas que no tenemos que vivir, que seamos conscientes de las consecuencias que algunos problemas pueden traer en nuestra vida y pues que disfrutemos, que gocemos de la vida.